Buenas noches para no perder la sana costumbre de charlar, comentar, debatir y sobre todo hablar que tenemos los españoles desde la noche de este martes 16 de enero, volvemos a encender aquí en Teletoledo el Braserillo. Este tiempo de tertulia, de conversación en el que desde hace años abordamos la actualidad desde el punto de vista de periodistas, políticos e incluso ciudadanos que nos aportan esa voz tan necesaria también que nos llega de la calle. Antes quiero agradecer a la dirección de esta casa que hayan confiado en nosotros para conducir este espacio y sobre todo las gracias de corazón a José María Marín que no se ha ido, que le voy a tener pegado aquí a la oreja porque desde el Pinganillo va a dirigir este programa de forma tan excelente y profesional como lo ha venido haciendo hasta ahora. Esperamos que cada noche del martes y más en este invierno tan frío y siberiano que tenemos por nuestra tierra y por toda Castilla-La Mancha, este Braserillo les dé calor que por qué no salte alguna que otra chispa y si en algún momento también saltan brasas y ascuas pues ya estaré yo aquí para remover y apaciguar el fuego verbal. Para ustedes y para nosotros es el primer programa del año pero desde que dimos la bienvenida a 2018 hace ya 16 días miren que han pasado cosas fuera y dentro de nuestra provincia. ¿Qué les voy a contar yo de Cataluña, de la crisis separatista, de ex consejeros y representantes de organizaciones ciudadanas que están en la cárcel por no cumplir la ley y por delitos de estado muy graves, de un expresidente fugado a la espera de investidura, del artículo 155 y ayer lunes de la contundente sentencia de Palau, ya saben la del Palau, la condena al partido de Mas y Puigdemont que antes se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña, que hoy es el PDCAT y que para la justicia es lo mismo. Penas de cárcel también para los saqueadores, confesos y este partido nacionalista obligado por sentencia a devolver el dinero con el que se lucró. Será el primer tema que abordaremos con nuestros invitados y mirando todavía al exterior de la provincia pero con repercusión en la región y en nuestros términos municipales, también comenzaba la semana con los distintos sondeos de varios medios de comunicación preguntando la intención de voto de los españoles, con el punto de mira puesto ya en las elecciones nacionales de dentro de dos años y las municipales y autonómicas más cercanas y que según estas encuestas dirían que el bipartidismo dice bye bye, dice adiós. Tanto Partido Popular como Partido Socialista perderían la hegemonía y se confirmaría el alza o sobre todo el espectacular barrido que haría Ciudadanos y la fuerte caída de Podemos. Esos muestreos, si los trasladamos a Toledo y a Castilla-La Mancha, pregunto yo, ¿serían similares? ¿Pueden repercutir? Es más, teniendo en cuenta que la ley electoral podría cambiar, ¿qué influencia tendría en las elecciones autonómicas la ampliación del número de diputados en Castilla-La Mancha? Y para analizar asuntos más internos, hoy nos mojaremos con la situación del Tajo. Aunque ahora nos hayan caído cuatro gotas, este no va a paliar la incesante sequía que nos espera, el preocupante estado del río Tajo y como punto final también lo que la anterior presidenta de la región, la ministra María Dolores de Cospedal, anunció como un gran proyecto para la región, el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, que acaba de recibir un varapalo judicial declarando nulo el ordenamiento del municipio, el POM de Villar de Cañas, dando la razón a la Junta de García Paje, que recurrió a la construcción del almacén temporal centralizado de residuos nucleares, ATC, que es exactamente como se denomina. De todos estos temas vamos a hablar en este primer varasello de 2018, y para ello contamos con Antonio González Jerez, periodista y compañero del diario ABC. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro Ruiz, representante de Ciudadanos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Carmen Riolobos, paisana y una de las mujeres más fuertes de PP en la región, buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches, es un placer. Iñaki Errazkin, bienvenido, él representa también aquí en el braserillo a Podemos, buenas noches. Muy buenas noches. Santi Vera, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Partido Socialista Obrero Español. Y otro periodista, un compañero, Javier Semprun, bienvenido, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Nos quedamos en Cataluña. Yo creo, Antonio, que puedes abrir fuego con todo lo que lleva este mundo del separatismo, el 155, la sentencia de ayer lunes, la sentencia del Palau que condena al antiguo partido. Son tantas cosas las que nos trae Cataluña. Luego, me gustaría que analizáramos todo cómo podría repercutir también esa situación, o está repercutiendo Castilla-La Mancha. Pero bueno, tu termómetro. Vamos, por parte de yo, lo primero, naturalmente, felicitar a esta casa por la reaparición de este programa, un programa que me consta, porque así me dice mucha gente, que se sigue por parte de muchos telespectadores, con lo cual yo creo que es un día de enhorabuena para todos. Es una ventana más a la opinión, además, como veis, una opinión muy diversa, y eso siempre es gratificante. Y con respecto a Cataluña, la verdad que ha sido una pena que nos hemos perdido en los últimos meses de debatirlo aquí, y con lo cual estamos frescos en ese sentido, estamos a tope. Lo que pasa es, si te das cuenta, Jesús, casi podemos quedar anticuados en este programa. ¿Qué pasará mañana en Cataluña? Es que esto es un día a día. Yo que soy atlético, y Simeón inventó aquello de partido a partido, pues con Cataluña estamos igual. Nos desayunamos todo el día con una cuestión. Ahora lo más importante, lógicamente, porque estamos ya en el límite de la constitución de la mesa del Parlamento, y todavía los partidos independentistas no se ponen de acuerdo. ¿Quién tiene que presidir? Es curioso porque están buscando una persona que gane ciento y muchos mil euros y no la encuentran para el puesto de presidente. Ya es curioso. Claro, entre imputados, condenados, etcétera, etcétera, pues la verdad que la cuestión se pone bastante difícil. Y eso por lo que respecta al gobierno también, una cuestión clave, es que los letrados del Parlamento catalán han dicho claramente que no se puede investir un señor que está a X kilómetros de distancia. Es que eso sería una cuestión surrealista, verdaderamente. Inventaríamos la pólvora. Y luego, el último caso ya, en el Palau, fíjate lo que es el partido del Séni catalán, etcétera, etcétera. ¿Cómo están? Fíjate. Jordi Puyol, el gran Jordi Puyol, pendiente de su familia, si a sus hijos les imputan, lo meten en la cárcel o no. Artur Mas, prácticamente con un patrimonio casi dilapidado. Y Puidemont en Bélgica. Es decir, yo no sé si este es el modelo de partido que todos quieren, pero me parece a mí que no. Javier Semprún. A mí lo primero, antes del programa que hablábamos un poco sobre si hablar de Cataluña en un foro toledano, castellano, manchego, es conveniente o no. Yo primero, yo creo que como español me interesa Cataluña, me duele Cataluña y me preocupa Cataluña. Como español, como periodista me interesa muchísimo todo lo que está pasando, porque estamos aprendiendo creo que un montón de cosas. Sobre todo, que la política te permite situaciones que seríamos incapaces de prever tres meses antes. Y luego, como castellano manchego, me afecta a Cataluña y analizo si me puede beneficiar o me puede perjudicar todo lo que está pasando en Cataluña. Yo creo que el primer efecto principal para nosotros, incluso para toda España, es que el tema catalán ha dado un vuelco y un revolcón a las expectativas y a la situación política de España hasta el punto de que puede que Cataluña haya sido la tumba definitiva del bipartidismo en España. Eso es importante. Luego hablaremos de las encuestas, tengo entendido y ya hablaremos, pero en ese sentido creo que también el tema catalán ha obligado al Parlamento español a abrir una comisión, por lo menos una comisión, para estudiar la reforma de la Constitución y del régimen autonómico. Es decir, hay competencias que se están discutiendo o no se están discutiendo. Y luego, a nivel de política, hay un tema que me llama la atención a nivel menor y es un poco para dar alegría a este debate. Es decir, acabas de decir que es surrealista que Puigdemont pretendiera gobernar Cataluña desde Bruselas. Pero aquí hemos discutido si se puede gobernar Castilla-La Mancha desde Génova y tampoco era tan descabellado. Ahí lo dejo. Cataluña, los catalanes, el separatismo, el presidente a la fuga y lo que dice Antonio González Jerez, los letrados del Parlamento catalán que han rechazado la propuesta de investidura telemática o a distancia que propone Juntos per Cataluña para hacer presidente de la Generalidad a Carlos Puigdemont. Y ayer mismo, Carmen Río Lobos, su presidente, el presidente tanto del PP como de este país, el presidente Mariano Rajoy, afirmaba contundentemente que no podrá de ninguna manera gobernar a distancia. Sin ninguna duda. Yo creo que ayer el presidente Rajoy fue clarísimo. Si no tenemos un gobierno estable y legítimo y no se constituyen las cortes catalanes como se tienen que constituir, el artículo 155 se seguirá aplicando porque su aprobación en el Senado fue condicionado a que hubiera un nuevo gobierno tras unas nuevas elecciones en Cataluña. Yo creo que lo que está pasando en este momento es que todos los españoles y yo creo que también muchos catalanes se están dando cuenta que lo que algunos partidos y especialmente lo que era la antigua Convergencia Democrática de Cataluña estaban y han estado haciendo durante años es para ocultar el que los que estaban robando a manos llenas a los ciudadanos eran ellos mismos crearon la frase esa de España no roba cuando se ha demostrado que España no solamente no ha robado a los catalanes sino que durante estos cuatro años creo recordar que es la comunidad autónoma que más dinero ha recibido del FLA alrededor de 70.000 millones de euros, es decir, que ya se dice pronto que es una auténtica barbaridad y que ha sido todos los españoles los que hemos estado sosteniendo a los ciudadanos de Cataluña que no tienen culpa de tener unos dirigentes que son absolutamente irresponsables. Yo creo sinceramente que en cualquier país del mundo donde se quiera explicar, país democrático, donde se quiera explicar que un señor que está prófugo de la justicia española, que está en otro país, que quiere ser investido, es que es de traca, es inaceptable porque justo la investidura es porque estás allí para que te invistan, no pueden investir en diferido y luego ya lo que están intentando hacer en este momento de pretender que pueda ir a votar gente que está en la cárcel, en fin, es que es una situación absolutamente casquiana e inaceptable. Yo creo que lo normal y lo serio sería que el partido que ha ganado las elecciones gobernara en Cataluña, que el partido que ha ganado las elecciones asumiera esa responsabilidad y tuviera el apoyo o por lo menos la abstención de algunos partidos que dicen que no son independentistas, como pueden ser los comunes, y luego el resto yo creo que es nefasto para Cataluña, es decir, no tener un gobierno estable después de los años que llevan con elecciones una tras otra, a mí me parece que es nefasto para Cataluña y al final afecta a toda España y por tanto también indirectamente a Castilla-La Mancha. Santi Vera, Partido Socialista de Castilla-La Mancha, lo que a mí me sorprende, no sé si positivamente, yo creo que sí para también los ciudadanos, es que hay unanimidad de los partidos y Santi Vera con la señora Río Lobos también va a tener unanimidad en este caso, ¿no? Sí, en este aspecto está claro que la defensa de la legalidad por parte del Partido Socialista está clara en aplicación de la ley y que no pueda haber un presidente que gobierne desde una televisión de plasma, ni del PP tampoco pueda haber que derruedarte una televisión de plasma, pero está claro que la clase política catalana llevamos una deriva que ha ido sinceramente de mal en peor con esa fuga del señor Puigdemont y que sinceramente los catalanes y los españoles nos merecemos. Se ha demostrado que el Palau era una tapadera para simplemente sostener en base a la corrupción a convergencia, ahora lo que no podemos decir, lo que no pueden decir los responsables del PDCAT es, mire, es que no somos nosotros, somos parecidos pero nos hemos cambiado el nombre, ahora nosotros no vamos a responder, o sea, me parece una tomadura de pelo más a lo que los catalanes y todos los españoles hemos venido sufriendo. La Audiencia de Barcelona ha condenado y ha demostrado además, tiene que devolver, en este caso tiene que devolver convergencia 6,6 millones de euros y se han contabilizado hasta 23 millones de euros de saqueo en 10 años del año 99 al año 2009. Con esta tapadera, como decía, sinceramente creo que lo que le queda, lo más digno al señor Puigdemont, no sé si desde Bélgica, a través de una pantalla de plasma o como quiera, junto a la señora Arturman, es pedir disculpas a todo Cataluña, a toda España, por todo el fraude que han estado realizando y por todas las mentiras que han estado contando, que sí coincido con la señora Riolobos en una cuestión y es que ha sido una auténtica cortina de humo para no hablar de las cosas importantes que le afectan a los catalanes, para la sanidad, la educación, las infraestructuras, yo creo que sinceramente todo lo que es el PDCAT, como lo quieran llamar, Convergencia y Unión, Convergencia Democrática de Cataluña, varios nombres que se han apodado y que ya, permítanme, es difícil recordar, lo que tienen que hacer es pedir disculpas. Son los mismos, cambiados a veces de lugar, como decía Antonio, ya no encuentran quién es el presidente, no lo encuentran porque claramente entre que están imputados, otros se temen que vayan a entrar en la cárcel, los que están en la cárcel no pueden salir. Bueno, yo creo que tiene que haber un paso de los constitucionalistas, que no olvidemos, son mayoría en votos, aunque no en escaños. Creo que eso es muy significativo en Cataluña. La sentencia no es dura, es el entierro, yo diría también definitivo, del partido de Artur Mas, la sentencia del Palau que condena a cárcel al tesorero de Convergencia, a los que andaban allí trapicheando con las obras, que han confesado que pasaron sobres de mucha pasta, de dinero de la empresa ferrovial a este partido. Tampoco he leído lo que va a pasar con Ferrovial, concretamente, pero bueno, son personas confesas, es decir, son personas que van a ir a la cárcel, no sé si por la edad tampoco, pero de todas formas son confesos y esta sentencia yo creo que ha sido la puntilla. Es decir, que Convergencia ya no existía como partido, pero existe el PDCAT. Y el partido quizá más perjudicado con todo esto es el que ganó las elecciones el día 21 de diciembre, que es Ciudadanos y la imagen de una señora, Inés Arrimada, que bueno, ha sido sobre todo, y para mucha gente un símbolo. Alejandro Ruiz, su partido, Ciudadanos, precisamente, yo creo que estamos de acuerdo en esa unanimidad también, que ha sido el partido más votado, pero también el más perjudicado con lo que está pasando. Bueno, al final, yo creo que todos los partidos y todos los ciudadanos españoles estamos siendo perjudicados con lo que está pasando, no solamente Ciudadanos. Ciudadanos tiene una enorme responsabilidad sobre sus espaldas, que es la de intentar y la de hacer todo lo posible para que vuelva a la normalidad a la comunidad autónoma de Cataluña, para que se vuelva a hablar de educación, para que se vuelva a hablar de sanidad, y para no ver cómo se ha llevado todo el dinero que se le aportaba a Cataluña, pues cómo ha ido a las arcas del independentismo, y esa es una responsabilidad que Inés Arrimadas está más que cualificada para llevarla a cabo, igual que el maravilloso equipo de compañeros que están allí. Lo que llevaba Ciudadanos denunciando mucho tiempo, y parecía que nos habíamos vuelto locos, es la situación que se vivía en Cataluña. Yo aquí dije, en este mismo foro, hace ya muchos meses, que era una situación que recordaba a la Alemania de los años 30, y algunos escandalizaba, y es que no está muy lejos, es que se señala a los periodistas disidentes, se señala al empresario disidente, se señala a las familias que quieren una educación en castellano a sus hijos, o sea, la situación era muy peligrosa, y por parte de Ciudadanos se venía evidenciando. Lo que también nos recuerda es que no es algo nuevo, es decir, el independentismo se ha nutrido del dinero que le han dado desde Madrid los sucesivos ministros de Economía, que ahora también algunos partidos se llevan las manos a la cabeza, pero que recordemos que Andara hablaba catalán en la intimidad hasta hace cuatro días, es decir, al final, hemos generado un monstruo que era necesario para apoyar los presupuestos en Madrid, igual que ahora ha sido necesario el PNV, hemos firmado un cupo vasco, y aquí todo el mundo está callado, pero el independentismo catalán era un monstruo necesario en Madrid, y por eso se le alimentaba desde Madrid, y además apoyado en una ley electoral que arrastraba todavía algún complejo de la transición. Es decir, esto no es nuevo y ha sido alimentado por partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, que tienen mucho que decir. Es decir, cuando llevamos el adoctrinamiento de las escuelas al Congreso, Partido Popular y Partido Socialista votaron en contra. Han dicho que no hay adoctrinamiento en las escuelas catalanas, cuando puede haber, ¿cuántos mil ejemplos, dos mil ejemplos de adoctrinamiento en la escuela catalana? El Partido Socialista, el señor ICT y el señor Sánchez hablaban de plurinacionalidad hasta hace dos días, y el señor Montilla, senador del Partido Socialista, se ausentaba a la hora de aplicar el 155, y el señor Montoro, que aquí hay para todos, y el señor Montoro le sigue dando dinero al gobierno independentista hasta hace dos días. Es decir, no perdamos la visión, decía muy bien Javier, que le preocupaba la situación como castellano manchego y como ciudadano español. Es que nos debe preocupar a todos, como ciudadanos españoles y como castellano manchegos, lo que pasa en Cataluña. Y sobre todo, y con esto termino, porque lo que está pasando en Cataluña se está extendiendo, y está extendido en Baleares y en la comunidad valenciana. Y ahí, y lo comentaba la compañera del Partido Popular, ahí va a tener mucho que decir, Podemos, en Común, cualquier otra sigla sobre las que se arroga Podemos, porque no olvidemos que han apoyado para que se recurra al 155, y no olvidemos que la señora Colau y los señores de Podemos han hecho un apoyo manifiesto al independentismo, y lo están manteniendo tanto en Baleares como en Valencia. Entonces, ahora va a llegar el momento de retratarnos todos. Vamos a terminar la rueda de valoraciones en este inicio con Iñaki y Raskin de Podemos. Los últimos serían los primeros. Muy bien. Lo primero que me gustaría aclarar, digo, porque a la hora de presentar el punto que estamos tocando, has hablado de Cataluña, la situación y tal, y has hablado del caso Palau, pero lo has metido todo en el mismo párrafo. Porque es lo más reciente que fue ayer. Sí, sí, no, lo sé, lo sé, pero yo quería diferenciar... Hombre, creo que era normal que el partido que está gobernando, o que ha sido elegido, el PDK, que antes era Convejecia Unión, acaban de dar un varapalo judicial tremendo. Si tenemos un sitio, hablas tú, yo me pongo ahí... No, era para puntualizar. Estupendo, que nosotros tenemos ganas de hablar. Pero sí que me refirió Jesús a que la bolsa, no debemos de meter las dos cosas, porque son cosas distintas. Es decir, por una parte es la corrupción absoluta, que ha sido, yo diría, generalizada en Cataluña, con la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, y evidentemente eso tiene una traducción en el actual partido PDCAT, y evidentemente de eso hay que hablar, hablaremos del caso Palau, pero en general lo que está pasando en Cataluña es mucho más complejo. No se puede limitar ni mezclar con la corrupción, porque estamos hablando de un problema político. Yo diría que todo lo que rodea a la situación que está pasando en Cataluña, tanto con el tema de Puigdemont, con todo lo que todos sabemos, la inmensura del presidente y tal, lo que demuestra fundamentalmente es que hay una situación de anormalidad, de excepcionalidad política. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que reseñar. ¿Por qué no somos capaces de convivir con normalidad en una situación de convivencia dentro del Estado español? ¿Por qué hay, bueno, pues unas millones de personas que están queriendo esgalirse del Estado? ¿Cómo se le da solución política a esto? Yo tenía aquí apuntado cuatro o cinco cosas, se ha judicializado un conflicto, que era un conflicto político, se ha aplicado el artículo 155, hay políticos que están en este momento en la cárcel y otros exiliados, hay una situación en general excepcional que es inédita en Europa. Y lo que yo digo es que así solo se encona el conflicto, tenemos que buscar formas de romper esa tensión y de adelantar y de avanzar en la idea común, de prosperar comúnmente los dos pueblos. Y yo creo que el Partido Popular, Carmen, el gobierno de tu partido está aprovechando a su manera que el Llobregat pasa por Hospitalet para, de alguna forma, lo que está tensionando y las faltas de libertades que se están llevando a cabo a través, o con la excusa del artículo 155 de Cataluña, las está generalizando en todo el territorio español. Y yo creo que eso es peligroso, porque ya hay una tendencia, vamos a decir, de extraconservadurismo, conservadurista en Europa, sabemos lo que está saliendo en los resultados de las elecciones en otros países, y yo creo que nos estamos derechizando demasiado, hasta puntos realmente difíciles de soportar, y la gente, por el tema de la bandera y de la patria, no está siendo racional, en el sentido de que se le está, esa gran bandera que se le pone delante, le está ocultando lo que está pasando alrededor a nivel social. Y eso es lo que yo pienso, y creo también que nosotros, como Podemos, ofrecimos una alternativa, que no ha sido la que ha triunfado, pero es una alternativa que creo que era la lógica, que era un referéndum pactado y salir adelante con una posición... Para terminar, sí, por alusiones. Iñaki, vuestra equidistancia no es... No, no es equidistancia, yo creo que lo estoy diciendo muy claro. No, no, es que has dicho tres o cuatro cosas que te las tengo que apuntar. Sí, sí. ¿Tú crees que Puigdemont es un exiliado político? No, es un prófugo de la justicia, porque es un prófugo... No, has dicho exiliado. Pero esos que están en el exilio oficial... No, exiliado, pero no, que no es un exiliado. Bueno, habría que buscar la diferencia entre exiliado y fugado. No, 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 pero yo te lo digo muy claro. Es un prófugo de la justicia española, porque es un señor que ha cometido unos delitos gravísimos, gravísimos, según nuestra legislación, y por lo tanto, de exiliado nada, es un prófugo de la justicia. Y es un señor que, en cuanto aparezca en España, tendrá que ser detenido y puesto a disposición judicial, porque en este país la ley contra... Pero sigo pensando que eso es la letra chica. Perdona, y has dicho otra cosa que no me gusta. Dice, se está derechizando. No, yo creo que lo que ha permitido, precisamente, el ataque furibundo, los ataques furibundos que hemos tenido de los independentistas, el resto de españoles, es que, por primera vez, la gente, los españoles, de forma espontánea, hayan sido capaces de exhibir los símbolos que son absolutamente legales en nuestro país, como es la bandera, nuestro isno nacional, y sentirnos orgullosos de un país tan importante como es España. Es curioso que en Cataluña, a tu partido lo han dejado el último por la tira. Lo han dejado por cuatro españoles el último. Mira, Iñaki, Iñaki, nuestro país, los ciudadanos españoles... Los ciudadanos españoles pudimos ver cómo nuestra Guardia Civil, que es la número uno en valoración de todos los españoles, nuestra Policía Nacional, que son los números dos en valoración de los españoles, eran abucheados y expulsados por el mero hecho de ser Guardia Civiles y de ser policías. Y eso, yo creo que fue una de las cosas que a los españoles les dijo, hombre, hasta aquí hemos llegado. Y yo creo que ha sido muy bueno que los partidos constitucionalistas, como el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, es verdad que nosotros queríamos antes, pero bueno, Ciudadanos y el PSOE estuvieron esperando hasta el último momento para que se aplicara el 155. Pero al final, con el 80% de los votos, perdón, el 80% de los votos, se aplicó el 155, se ha impuesto la legalidad y tendrá que seguir. Estamos fuera del tiempo de este primer bloque, luego continuaremos a la vuelta, pero si le parece bien a Don Iñaki, voy a meter en el saco también, por ejemplo, que mientras todo esto pasa, pues hay 3.208 empresas que se han marchado, o bien física o fiscalmente, de la comunidad catalana, que ayer lunes lo hicieron para su información Panasonic, Mitsubishi y Tagliatela, y que NH, la gran cadena hotelera española, por ejemplo, ha dicho que con toda esta crisis se han perdido 2 millones de euros. Le parece bien que haya metido también en el saco estos datos, que yo creo que luego al final son interesantes. Enseguida, después de un bloque publicitario, hay que escuchar unos buenos ver y también unos buenos mensajes, continuamos con este tema y también con las encuestas, las que conocimos ayer que también cambiarían el mapa, son encuestas, o sea, entre comillas, cambiarían el mapa político, nacional, regional y municipal. Antes de abordar el tema que les anunciaba, que les adelantaba sobre las encuestas de intención de voto, 40 segundos para cada uno de los intervinientes que antes no han podido rematar ese asunto de Cataluña. Javier Semprún. Bueno, yo, esto parece un debate electoral con 40 segundos, 30, pero rápidamente hay cosas que me han llamado la atención que me gustaría puntualizar. Primero, hablamos de independentismo y de nacionalismo. Yo creo que no es justo. Es decir, los nacionalistas están perfectamente entendidos y comprendidos en nuestro orden geográfico, en nuestro orden político y en nuestro orden constitucional. Pero más concretamente es separatismo lo que nos quedamos con eso. Sí, pero que se hable, parece como que decimos es que el nacionalismo llevamos bregando con él en Galicia, en País Vasco, en Cataluña, parece que somos nuevos en esta situación y muchas de las cosas que ahora sorprenden de Cataluña hemos bregado con ellas muchos años en el País Vasco y en un nivel mucho más agresivo y mucho más peligroso. Con lo cual, creo que podemos tomar conclusiones, pero tampoco llamarnos a tanta sorpresa, porque además esto estaba muy anunciado, Mayor Oreja, lleva años hablando de la unión entre el separatismo vasco y el catalán. Creo, por otro lado, que has pedido que no mezclemos temas, pero has cometido una trampa culposa. El 155 no es un tema judicial, es un tema político. La judicialización del tema la lleva el Tribunal Supremo, el fiscal, que podemos discutir si va a las órdenes del gobierno o no, pero el 155 es un tema político que no tiene nada que ver y que no va ligado a la acción de la justicia necesariamente y creo que sería bueno que entendiéramos eso también. Y por último, la derecha extrema europea, esa que quiere romper Europa y que tanto nos asusta, es la que está apoyando al independentismo catalán. O sea, que hay una derecha demócrata europea con cuyos principios en la política española yo difiero mucho, pero que no creo que sea justo decir que esa derecha sea esa extrema derecha anti-europea que es la que está apoyando, acogiendo en sus brazos y dando cobertura afortunadamente con muy poca fortuna al independentismo. Alejandro Ruiz. Al final aquí esto es un tema de unión de los antisistema y a mí me da igual que los antisistema vengan por la derecha como los señores flamencos que le están cobijando al señor Puigdemont o que venga por la extrema izquierda. Al final, cualquier grupo que lo que pretenda es romper y lo que pretenda es fracturar es malo. Venga de donde venga. Por otro lado, me niego a aceptar que la bandera de España sea un tema de derechas. Me repugna incluso la idea. Es decir, hay símbolos que son de todos. Yo soy español y por tanto mi bandera era española y oye, si fuera japonés pues sería la japonesa. A ningún japonés que le guste la bandera japonesa nadie le dice que es un extremista japonés. Pero esto, en España, yo creo que tenemos que empezar a quitarnos esos complejos que están más en el siglo XX que en el siglo XXI. Y además, me niego a que nadie se atreva a quedarse con ninguna bandera ni con ningún colectivo, sea el que sea. Por otro lado, decía Iñaki que aquí se está cayendo en falta de libertades. Me gustaría saber dónde ha existido aquí la falta de libertades. Aquí lo que ha ocurrido es la aplicación de un código penal, ojo, un código penal que aprobó el Partido Socialista con el voto a favor de los señores del partido hoy condenado. O sea, que votaron a favor los señores de convergencia. Con lo cual, sabían muy bien cuál era la aplicación del código penal. Por tanto, no hay políticos presos, hay delincuentes presos. A mí me extraña que no haya más. Es decir, a mí me extraña que un señor como Jordi Puyol, senior, delincuente confeso, porque él mismo ha confesado, no esté en prisión preventiva. Pero los que están tienen que estar y los señores que han huido lo que han hecho ha sido, primero, eludir la acción de la justicia y como todo delincuente se le tiene que perseguir y en segundo lugar, flaco favor, y con esto termino, flaco favor le han hecho a sus compañeros porque dando esa idea de fuga han hecho que ellos estén en prisión preventiva. Santi Ibera, una breve reflexión, por favor. Rápido, estamos hablando no solo de política, hablamos de corrupción. Me niego totalmente a pensar y admitir que solo se está hablando de política. Estamos hablando de que se han robado 23 millones de euros con el caso Palau. Eso no es política, eso es robar. Y lo puede hacer un político, lo puede hacer un ciudadano, pero lo cierto y verdad es que lo han hecho los políticos, en este caso de Convergencia, PDCAT o como lo queramos llamar. Desde el PSOE estamos totalmente a favor de la defensa de la legalidad. Faltaría más. Ahora bien, el Partido Popular tiene que tener claro una cosa y es que después del 155, ¿qué hay? Tenemos que seguir avanzando. No podemos estar constantemente repitiendo unas elecciones y no movermos. Rajoy es especialista en inmovilismo. La estrategia del Partido Popular en Cataluña, aunque sea solo por partido, le ha salido peor que mal. La crisis, en este caso, de la propia gestión que se ha llevado en Cataluña afecta directamente a la vicepresidenta del gobierno, a Soraya Sáez de Santa María, que es la indicada, la señalada, no sé si con la alegría o el beneplácito de algún partidario de la señora Cospedal, pero tenemos que tener claro también otra cuestión. Un referéndum pactado se pacta mediante ley. Es así de claro, es decir, hablamos de referéndum pactado si los referéndums se pactan con leyes. Hay referéndums, hay la posibilidad de realizar referéndum en España y se hace mediante ley. Y otra cuestión que yo sí le preguntaría a Ciudadanos, hay algo que se está viviendo con cierta intranquilidad. Es decir, hay un partido que ha ganado las elecciones con la señora Arrimadas y no la hemos escuchado decir voy a formar gobierno. No ha habido iniciativa de Ciudadanos una vez ganada la selección y decir tiro para adelante. Creo que es importante que una vez que se ganan las elecciones se dé un paso. Antonio González Jerez, tenías ganas ya de esplayarte, antes decías al principio, qué ganas teníamos de bracerillo para la de Cataluña. Pues ya, ponme el último asco de este bracerillo sobre el tema de Cataluña. Dentro de tanta normalidad en los últimos meses yo quisiera destacar cuestiones positivas que creo que es importante. Por un lado, dentro de todo, os acordáis aquellos días complicados y tensos, hubo otras personas, otros ciudadanos por decir así, que fueron capaces de salir a la calle también. Es decir, que no solamente en las calles circulaban y gritaban los independentistas, sino que había otras muchísimas, miles de personas que fueron de parte de España, pero también catalanes que salieron a la calle a expresar libremente su opinión y que querían decir que Cataluña también forma parte de España. Es una cuestión que creo que es muy positiva. Y la otra también que es muy positiva es que 155, aunque en Cataluña es un poco impredecible, yo creo que ha ralentizado el proceso de manera importante. No creo yo que ahora el próximo gobierno que se forme, si es independentista, tenga muchas ganas de meterse otra vez en jaleo. Es decir, yo creo que 155, a lo tonto casi, ha abortado el proceso de manera inmediata. Según los datos que conocíamos ayer de resultado de las encuestas encargadas por medios de comunicación de gran influencia en nuestro país, si hoy martes 16 de enero hubiera elecciones, si tuviéramos que ir a votar, conoceríamos un espectacular vuelco electoral. los errores del PP, PSOE y Podemos impulsarían a la cima al partido de Albert Rivera. No olvidemos que en las elecciones del 21 de diciembre, volviendo un poquito a Cataluña, Ciudadanos fue el partido más votado, el PP el menos votado, PSOE y Podemos desdibujados totalmente, auténticas debacles en las elecciones del 155, como se les ha catalogado ya. ¿Han sido estos resultados, entre otras cosas, reflejo en estas encuestas? ¿Le tengo que dar al señor Alejandro Ruiz de Ciudadanos la enhorabuena por el alza de su partido? Bueno, yo creo que ni la enhorabuena ni echarnos a llorar. Es decir, al final, las encuestas lo que hacen es reflejar una tendencia y la tendencia es que el bipartidismo va desapareciendo y después todo tenderá a moderarse, unos partidos subirán, bajarán, estamos a año y medio en las elecciones, no nos volvamos locos, calma, tranquilidad, paciencia. Desde Ciudadanos, como podéis ver, no ha habido declaraciones, no estamos ahora mismo en esta guerra, estamos en la guerra de seguir trabajando, tanto en Cataluña, decía Javi lo de montar gobierno, bueno, Inés Arrimadas ha dicho que sí, sí cuenta con los votos, a ver los señores comunes si están por el independentismo o no lo están, ahí ya se tendrán que retratar. Pero estamos en estas cosas, estamos en la Comunidad de Madrid luchando contra la corrupción, estamos en Andalucía, estamos en esto, las encuestas están muy bien y realmente lo favorable que pueden tener estas encuestas y lo adelantaba también Javier al principio es que parece, no sé si en las elecciones catalanas o no, que queda enterrado el bipartidismo y entendemos que eso es bueno porque al final cualquier partido que monopoliza una acción de gobierno durante un tiempo y nos da igual el color político, nos da igual la comunidad autónoma donde se ha gobernado, al final vemos que surgen casos de corrupción o que surgen incluso casos de estancamiento de ideas. Esa ruptura del bipartidismo, ese aire nuevo que entra, bueno, pues nos parece que es en todo caso positivo. Carmen, nos creemos este termómetro de ayer de las encuestas de diarios como ABC, El País. Bueno, una encuesta es una foto y cinco minutos antes y cinco minutos después de la foto el paisaje cambia. Entonces, lo que está claro es que yo estoy convencida que los resultados de Cataluña han sido unos resultados muy especiales en unas condiciones de unas elecciones muy especiales también con un gobierno y un parlamento cesados por el artículo 155 y por el parlamento español por incumplir la ley de forma flagrante y por haber sido medio delincuentes la mayoría de ellos y desde luego nosotros pensamos que no son extrapolables en absoluto. Pero yo voy a dar dos datos. En las elecciones del 27 de octubre del 2015 que fueron las últimas autonómicas antes de las de ahora ganó juntos por el sí que eran todos los partidos amalgamados más tal. La segunda fuerza política fue Ciudadanos. Unos días después se celebraban las elecciones generales en España y en Cataluña Ciudadanos quedó el sexto en esas elecciones generales y el Partido Popular sacó muy buen resultado. Por lo tanto las elecciones municipales y autonómicas son unas las elecciones europeas son otras y las elecciones generales son otras y desde luego los resultados no son extrapolables. ¿Recordáis las encuestas alrededor de noviembre del 2015 que eran las previas a las elecciones generales? Estábamos empatados. Había un sorpaso un zarpaso que iba a dar Podemos que iba a barrer del mapa al PSOE prácticamente todo el mundo lo decía iba a ganar y iba a estar por delante estábamos PP PSOE Podemos y Ciudadanos casi a la par había cuatro partidos políticos que estábamos empatados eso decía una encuesta el 21 de noviembre Luego los resultados fueron lo que fueron vamos a ver yo lo que creo y yo creo que estarán de acuerdo el resto de partidos políticos es que aquí hay partidos tradicionales Partido Socialista y Partido Popular que tienen unas estructuras muy sólidas de partido que tienen juntas locales que tienen muchos concejales muchos alcaldes muchos diputados muchos senadores y eso es un batallón de gente perdona en campaña electoral tanto el Partido Socialista a la que hay que dar y a la que hay que pagar perdón no no perdona la mayoría de los alcaldes de los concejales y de los alcaldes de este país no cobran nada trabajan por la cara y la guitarra y tú lo sabes porque salvo en las grandes ciudades no tienen sueldos la mayoría de los políticos de este país no cobran nada trabajan porque tienen voluntad y tienen entonces ¿qué ocurre? que las elecciones cada elección es absolutamente diferente y no tiene nada que ver una con la otra el Partido Popular lo digo porque antes lo han dicho dices que el Partido Popular ha tenido muy buenas resultados en Cataluña en efecto ayer el presidente de gobierno ha sido bueno para España y para todos los españoles la aplicación de 155 pero a lo mejor no ha sido bueno para el Partido Popular por los resultados que se han obtenido lo que no quiere decir que el Partido Popular no haya felicitado a Ciudadanos y no quiera que haya un gobierno constitucionalista en Cataluña liderado por el partido que ha ganado las elecciones déjame que quiero enterarme si hay unanimidad del Partido Socialista en tu pensamiento también con Santi Vera porque aquí ganan Ciudadanos en las encuestas Pepe y PSOE ahora voy contigo Iñaki no queda muy bien ganamos las elecciones ganamos las elecciones no ganamos las elecciones pero ganamos las elecciones tenéis unanimidad pensáis lo mismo en este aspecto valoramos positivamente las encuestas nos las creemos pensamos diferente algunas cuestiones en el caso con el Partido Popular y si no preocupante sería de manera sana las encuestas son una foto que depende también quién la haga unanimidad la misma fase quien haga la foto pero hay una tendencia que está muy clara y es en este caso la caída de votos del Partido Popular parece ser la mayor caída aún de Podemos del Partido Podemos y sus confluencias y en este caso una subida de Ciudadanos y también una ligera subida del PSOE y sobre todo una vez pasado el momento más difícil que ha tenido el Partido Socialista de España esa subida además está siendo de manera fija de manera constante de manera sentada yo veía algunos datos de hecho del periódico ABC de Antonio decía el PSOE sería la segunda fuerza en escaños con hasta 97 escaños es decir subiría 12 escaños más con más de medio millón en comparación con las elecciones del año 2016 yo creo que eso lo que da en este caso por parte del Partido Socialista es que nosotros vamos con paso firme poco a poco pero con paso firme por lo cual nosotros hacemos una valoración positiva de esa encuesta pero coincido ahí con Ciudadanos totalmente hay que seguir trabajando aquí no estamos para otra cosa Iñaki Rafkin en el queso que yo veía ayer en la configuración gráfica veía ahí en el quesito el color morado una porcioncita de quesito manchego ¿no? si no lo sé ¿habéis bajado mucho? según las encuestas ¿por qué es quesito manchego lo dices o en quesito general? en quesito manchego es lo que más importa de todo lo que estamos hablando bueno una cosa yo digo porque antes por alusiones no he podido no he podido hablar de caso parado y me he quedado con las ganas pero me gustaría que por supuesto te voy a contestar ahora mismo lo fundamental de todo esto mira estoy de acuerdo por una vez con Carmen que efectivamente las encuestas son fotos y muy manipulables es decir las fotos depende del ángulo con la cara buena o con la cara mala bueno yo estoy ya aburrido de los últimos años cuatro años ya que nos están dando las encuestas siempre a la baja y luego no vamos a la cosa tan mal y como decía Cornel que vaya despacito pues Cornel no decía eso Cornel lo que decía era que los muertos que vos matáis gozan de buena salud pero si me permites mira el establishment que era lo que yo me quería referir con la subida de ciudadanos el establishment yo pienso que se está haciendo una transfusión de sangre que lo viene haciendo de toda la vida yo recuerdo de chaval cuando UCD era el partido en fin del régimen el partido del estado el partido del establishment vamos a volver a lo de muy rápido muy rápido muy rápido pero es que UCD UCD fue para lo que sirvió pero no tiene nada que ver con el partido popular echado a un lado echado a un lado en favor de alianza popular alianza popular luego transformó el nombre al partido popular y ahora es posible que en algún momento terminado los que tienen el sartén por el mango del poder económico les interese perfectamente que haya una nueva el propio Aznar el presidente de esta señora ¿verdad? Carmen ha pedido el voto para Ciudadanos ha pedido el voto para Ciudadanos pero Iñaki hablando de cuesta perdona es que hay una cosa que no se puede tolerar que el partido que es Podemos que es el que mayor el que mayor tiene en su presupuesto la mayor carga de aportaciones privadas de los cuatro que estamos aquí cuando es Ciudadanos el que menos carga de aportación privada tiene de este país o sea ya vale mira ¿sabes por qué estáis cayendo? porque la gente ya no se cree vuestras mentiras porque la gente no se cree vuestros mantras porque el mantra del IBEX 35 ya se lo creen vuestros tres tuiteros y el mantra del establishment y el mantra de los grandes gurús no se lo cree nadie y no dejad de insultar la inteligencia de la gente yo sé que estoy como Daniel en el fuso de los pero concluye sobre el asunto Iñaki que estamos tratando que son las encuestas simplemente que lo mismo que hablamos antes de Cataluña que era lo que quería hablar de no pero háblame de las encuestas y vuestros resultados reflejados las encuestas tienen un resultado reflejado pero que no es maladía hablar si pero las encuestas que decía Carmen Río Lobos perdona Iñaki tenéis fuegos artificiales en la calle cada vez que salía que os daban un resultado positivo hoy mismo este periódico lo que tengo en la mano Convergencia no roba dice que el PP no roba y sin embargo el PP no roba depende de quien ponga el titular de quien ponga la foto es lo que tú decías vale pues vamos a hablar con el director de ABC yo creo que ABC sí que ha tenido unanimidad con el diario El País porque los resultados Antonio González Jerez son similares sí sí son muy similares con lo cual hay mucha gente que puede decir bueno son dos periódicos efectivamente una posición ideológica diferente y coinciden en esos resultados indudablemente yo creo que las encuestas están influidas por los resultados electorales de Cataluña no cabe ninguna duda sabes que mucha gente se incorpora a veces a modas incluso y las modas incluyes también a qué partido vota es decir que la moda es una cuestión muy diversa y no cabe duda como decía Javier que el bipartismo posiblemente pues ha terminado hay que pensar que teóricamente teóricamente la tarta de los votantes se va a distribuir de forma más igualitaria entre los partidos con respecto al Partido Popular por aquello de que está en el gobierno y estamos hablando de elecciones generales ¿qué ventaja veo para el régimen por ejemplo el tiempo todavía todavía queda tiempo sabes que esto de los votos ya se encuentra es como el suflé también de las tartas sube baja entonces no sé cómo estará el suflé en el momento de las próximas elecciones con lo cual el tiempo es un aliado para Mariano Rajoy incluso creo también que ese núcleo duro del Partido Popular que manifiesta las encuestas que va a votar a Ciudadanos posiblemente a la hora de la votación alguno diga bueno si Ciudadanos a lo mejor manifiestan estar más de acuerdo en pactar con el Partido Socialista a lo mejor se lo piensa e incluso hay una tercera vía llegado al momento crítico que es que Rajoy diga que deja el paso a otro por ejemplo Núñez se me ocurre o sea que hay muchas variantes ahí en todo caso lo que sí es cierto y es la pregunta que yo haría aquí es que ahí hay que pensar bueno y después del resultado electoral muy repartido ¿cuál es la coalición posible? espero Antonio que esas quinielas que ahora que acabas de apuntar las hagamos también de aquí de la región de Castilla-La Manuela hay una matización sobre la encuesta que nos hemos puesto para los tres pensadores y es que aunque el titular del periódico dice que gana Ciudadanos luego cuando lees la encuesta quien gana es el Partido Popular es decir que gana el Partido Popular en escaños en escaños que es lo que cuenta al final porque también a nivel de Cataluña perdón hemos ganado los constitucionalistas en votos pero al final en escaños son los que son el Partido Popular volvería a ganar las elecciones y yo os digo las encuestas dicen una cosa y luego los resultados son otros y os voy a poner otro ejemplo que es muy indicador de lo que estoy diciendo todas las encuestas todas las encuestas daban que Juntos por Cataluña ¿no? ¿se llaman Juntos por Cataluña o cómo se llaman? Juntos por el Sí o PNC Juntos por Cataluña no, no Juntos por Cataluña han ido separados Juntos por Cataluña que eran el antiguo CIU iba a ser la sexta fuerza en Cataluña la sexta y por un tris no han ganado ¿y por qué? porque tienen 300 alcaldes porque tienen una estructura de partido enorme porque tienen un montón de votos en los gobiernos etcétera y han conseguido lo que parecía imposible todo el mundo le decía que se iban a quedar en 11 diputados y fijaos casi ganan la fe estás haciendo un paralelismo muy peligroso perdonadme que se interrumpa los no que tiene muchos alcaldes y mucha gente en prisión lo que estoy diciendo es que las elecciones municipales se votan a las personas y se ponen cara a las personas si lo mejor es que el Partido Popular no haga autocrítica y que penséis que está todo estupendamente y en las elecciones generales se vota la candidatura nacional Alejandro Carme por favor ayudarme ayudarme en este primer programa yo sé que tenéis muchas ganas de debatir y va a ser interesante te espero un momentito Iñaki también porque el PSOE de Castilla-La Mancha quiero que me ayude Javier Semprún porque creo que hemos estado hablando antes de ese artículo el PSOE de Castilla-La Mancha sigue además persiguiendo la reforma del estatuto de autonomía y la ley electoral con el consenso de todos es lo que se dice desde la portavocía del Partido Socialista de Castilla-La Mancha para modificar una ampliación del número de diputados y quiero que me ayudes en eso Javier si se hiciera esa modificación con estas encuestas ¿influirían esos ascensos y descensos también en la región Javier? Yo creo que primero para lo que se pretende que es reformar la ley electoral y ampliar el número de diputados en lo que permite la ley electoral que contempla hasta un máximo de 35 el estatuto estas encuestas cambian poco lo único importante es si al subir a 35 cambia el equilibrio de diputados provincial eso es eso es el key de la cuestión es decir ahora mismo digamos que Albacete y Ciudad Real mientras los partidos emergentes no emerjan con fuerza son digamos irrelevantes porque hay empate técnico 4-4 en Ciudad Real y 3-3 en Albacete ahí la idea es si con 35 Ciudadanos entra o no entra pero esta decisión que está anunciada desde el día siguiente de las elecciones está hecha desde antes del tema catalán y desde antes de las encuestas Santi Vera es lo que quiere el PSOE modificar está sobre el papel además piden o lo quieren hacer con un consenso que ustedes dicen que antes no existió cuando lo hizo Cospedal en Castilla-La Mancha con la participación de todos si de hecho no es que digamos que no existió es que fue así fue un pucherazo en toda regla justo antes de las elecciones sin contar absolutamente con ninguna fuerza de la región y el punto de vista en este caso del PSOE ahora de inicio es totalmente diferente queremos que y creemos que una reforma en este caso de la ley electoral debe contar con el mayor consenso posible y queremos sentarnos a dialogar hacerlo además con premura porque creemos que esto tiene que irse no más allá del primer trimestre poco más de este año 2018 pero no solo proponemos en este caso que es de lo primero que se habla de aumento de diputados ahora mismo la ley electoral habla de una horquilla entre hasta 35 diputados ahora hay 33 diputados regionales estaríamos hablando de aumentar hasta 35 dos diputados más que se verían el reparto obviamente por ciudadanos por municipios por habitantes perdón por habitantes en la región pero además a eso hay que añadirle otras dos cuestiones y es que el PSOE ha propuesto tres modificaciones puntuales como son la supresión de los aforamientos en este caso de los diputados que estamos hablando y una cosa muy importante no solo nos podemos quedar demagógicamente en el aumento de dos diputados en una región con dos millones de habitantes y con un espacio en este caso en superficie territorial muy grande que es blindar los derechos de carácter social para que cambie o no cambie el gobierno no puedan venir otra vez esos famosos recortes de la señora Cospedal vamos a blindar el estado social para que independientemente de quien gobernemos siempre partamos de ahí en adelante si tú sales a la calle ahora mismo a cualquier bar y preguntas a los ciudadanos ¿cuál es el problema más importante que hay en este momento en Castilla-La Mancha? te van a decir que la sanidad que está hecho unos zorros que es un desastre que hay listas de espera por todos los sitios vosotros decís que ciento y pico mil nosotros decimos que son trescientas mil te van a decir que tienen problemas en educación que tienen problemas los dependientes porque no les resolvéis la situación que tenéis te van a decir un montón de cosas ninguno ninguno os va a decir que quiere que cambie la ley electoral el estado de autonomía de Castilla-La Mancha yo creo sinceramente que necesitamos más médicos más enfermeras más asistencia sanitaria más bienestar social tener mejor los hospitales y no esas colas interminables 40 personas en lista de espera y con los diputados que tenemos tenemos bastante porque se puede hacer perfectamente se puede hacer perfectamente bueno hará que cada uno diga lo que quiera pero la situación real en este momento de Castilla-La Mancha que nosotros sacamos logramos sacarla de la gravísima crisis económica en la que la dejaste y vais a tener perdona y vais a tener y tenéis mil millones más en los presupuestos de este año que el gobierno de España porque está recaudando más porque hay más empleo os está pasando lo que no puede ser es que os estéis gastando el dinero en nuevos vicepresidentes en nuevos consejeros que no sabemos lo que hacen porque están absolutamente escondidos en un montón de cargos nuevos en un montón de cargos públicos nuevos y que ahora queráis también cargar a las espaldas de los ciudadanos en lugar de tener más médicos y más enfermeros que hacen falta en este momento porque no los hay y están desesperados que vosotros lo que queráis es incrementar no solamente asesores que ya tenéis más consejeros que ya tenéis más vicepresidentes que ya tenéis más donde podemos sino ahora también más diputados autonómicos para que lo tengamos que pagar Alejandro Ruiz y Ciudadanos ley electoral Castilla-La Mancha ¿ese cambio os beneficiaría? No estamos pensando ahora en eso pero hay una cosa que tengo que decir y es que el señor Carmen Río Lobos y el señor el PP son ustedes unos cachondos mentales son ustedes unos cachondos mentales con todas las de la ley en Cataluña si no me interrumpo voy a intentar ser muy breve en Cataluña estos señores que hace cuatro días estaban hablando de que lo que había que hacer era votar al partido mayoritario y que no habláramos nunca del voto útil esto lo han dicho los señores del PP en Cataluña que el señor Hernando estaba diciendo hace cuatro días del voto útil pero en Cataluña no valía el voto útil ahora los señores del Partido Popular dicen que les preocupa la sanidad la educación y demás cuando me dejas terminar me dejas terminar cuando cuando Cospedal ha pasado como el caballo de Atila sobre esta comunidad autónoma ojo que yo aquí he sido muy crítico con el gobierno de Pagé y Javier y yo hemos discutido mucho sobre las promesas del gobierno de Pagé entre otras este cambio este cambio de ley pero el señor Cospedal pasó aquí como Atila entonces ¿qué es lo que ocurre? si vosotros no por eso ganó las elecciones pero de verdad y ganó a vosotros al PSOE y a Podemos yo entiendo que una persona que ganamos las elecciones nosotros entiendo que una persona demócrata como tú le retiraron la confianza Carmen le retiraron la confianza perdona Alejandro concluye si Carmen perdona Alejandro concluye lo que haces es también dejar terminar aunque no te guste lo que estás escuchando mira que ahora que ahora digáis vosotros que la ciudadanía tiene que estar a otras cosas pero vamos a ver la ciudadanía ¿en qué cosas estaba cuando la señora Cospedal cambió el número de diputados? ¿o es que era una Vox Populi por la calle de que la gente le decía Cospedal baja los diputados Cospedal baja los diputados nadie por favor pero cuánto dinero es que bajamos los diputados y los consejeros pero eso no se lo cree nadie Carmen déjame terminar Carmen déjame terminar Carmen con la crisis nosotros bajamos y ahorramos millones en el Parlamento Carmen déjame terminar te digo lo mismo 10 segundos Alejandro por favor es que entonces no puede ser te digo lo mismo que le digo a Iñaki vuestras mentiras ya no se las cree nadie vosotros no bajasteis Carmen vosotros no bajasteis el número de diputados para ahorrar bajasteis el número de diputados para mantener vuestro estatus quo en Castilla-La Mancha y porque los números os salían con el número de diputados Alejandro te pido lo que pasó lo que pasó es que después se os torció la tortilla y aparecieron estos señores no Carmen tengo que gritar porque es que si no cerramos los micrófonos pido contención pido contención podéis seguir hablando no se os escucha Carmen repito Carmen por favor repito vamos a publicidad enseguida volvemos y retomamos ya lo decía mi abuela el brasero si es de picón de encina arde mejor y si es de Toledo esa encina muchísimo mejor lo que tengo aquí evidentemente es leña dura porque tanto Alejandro como Carmen que ya se han sosegado en esta pequeña pausa bueno pues sus dimes y directes también los desarrollan aquí al calor de este braserillo yo ruego eso que me ayudéis y que si hablamos poco más breve podemos hablar de más cosas y más tiempo todos Iñaki Errazkin seguimos con la ley electoral estatuto de autonomía de Castilla y La Mancha Podemos con dos vuestro partido con dos diputados en las cortes regionales si hubiera esa hipotética ese planteamiento que hace el partido socialista de cambiar la ley electoral en Castilla y La Mancha más diputados en las cortes de nuevo ¿os vendría bien? nosotros siempre hemos dicho que primero que nos hemos apostado por el compromiso de que la reforma del estatuto hay que llevarla adelante no nos vendría ni bien ni mal nosotros entendemos que hay que hacer un desafío político de aquí al 2019 en ese camino de cambiar el estatuto y implementar una tendencia política y social pero una política social progresista en el sentido que decía antes el compañero Santi que brinde los derechos fundamentales es el bien común lo entendemos que es el bien común y que no debe someterse a intereses particulares ni de gobierno ni de partidos por eso te decía que no se trata de medir en términos de rentabilidad sino que simplemente tenemos que apostar por los problemas serios que antes también comentaba Carmen que nos ocupan en Castilla y La Mancha porque claro hablamos de números de diputados pero lo fundamental es tanto o más que el color del gobierno es ¿qué vamos a hacer con la infamia por decirlo de alguna manera del trasvase que luego creo que también vamos a hablar de él ¿cómo vamos a proteger a la ciudadanía de futuros recortes como los que dijo la señora Cospedal en su momento de los derechos sociales o de las libertades públicas? esos son los problemas reales que afectan y que se tienen que resolver en esa reforma de la ley electoral y en el estatuto Antonio antes Alejandro y Carmen han protagonizado un acalorado porque discutían una cosa u otra y yo digo no son incompatibles no es incompatible atender a la sanidad a la educación a la bienestar social con un reparto yo creo que más justo de los escaños 92.000 votos que sacó Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas y no tener representación no me parece que sea la mejor solución y en ese sentido yo creo que hay que pues trabajar y perfeccionar en buscar un sistema mucho más representativo además aquello de las comparaciones que son odiosas si comparamos el parlamento de Castilla-La Mancha la Rioja tiene los mismos diputados pero la Rioja tiene los habitantes que tiene la provincia de Albacete es decir o ellos tienen muchos o otros pocos una de dos entonces además conseguir un diputado aquí en Castilla-La Mancha es mucho más caro que en otras comunidades autónomas no recuerdo ahora las cifras exactas de los miles de votos que se necesitan pero yo creo que al final están peor representados si comparamos con otras comunidades lo mismo le pasa a Andalucía también entonces yo creo que revisarlo yo creo que es lo mejor y lo más justo insisto el caso de Ciudadanos en las últimas elecciones que además yo creo que le hubiera venido bien al Partido Popular fíjate me da esa impresión o no ya Alejandro pero eran otros tiempos hoy estamos en el 2018 entonces era otro tiempo y yo creo al ser el partido más votado que era vuestra máxima le hubiera venido bien en principio bueno tenía que haber aceptado bueno unos acuerdos que el Partido Popular de Cospedal era casi inviable entonces yo os entiendo a vosotros que sacan 92.000 votos y cero diputados no me parece que es lo más justo entonces yo creo que hay que trabajar y esmerarse un poquito en ver de qué forma están todos los ciudadanos representados de manera más equitativa Santi y visto lo que pasa en Cataluña pregunto te introduzco algo más al debate una demarcación única listas únicas como ha pasado en Cataluña se planteó por parte del Partido Socialista y el Partido Popular no quiso el Partido Popular constantemente estuvo cizagueando primero subió a los diputados luego los bajó y dice que para ahorrar yo le preguntaría cuando los subió si era para despilfarrar entonces no lo tuvo claro lo que hizo fue sus cuentas y bueno pues nosotros decimos que incluso no tuvo en cuenta valga la redundancia que el baile no fue a dos sino que fue a tres o a cuatro y eso fue lo que le falló pero es curioso es curioso que la señora Río López habla de una consulta ciudadana que preguntemos a los ciudadanos yo le diría cuando ustedes gobernaron ¿por qué no le preguntaron a los castellanos manchegos si suprimían profesores o quitaban médicos? el otro día el presidente Paje fue a Torrijos a ver cómo estaba en funcionamiento el nuevo TAC de Torrijos el TAC de Torrijos se le llevaron por la noche fíjese fíjese su preocupación el TAC de Yescas también intentaron llevarse por la noche hubo un centro de especialidades que incluso quitaron ustedes el cartel para que la gente no supiera que había un centro de especialidades ahí antes de que ustedes llegaran yo creo que esa conciencia social que le entra al Partido Popular cuando está en oposición quizás sea lo único bueno que sacamos se vuelven ustedes radicalmente sociales pero voy un poquito más allá los 35 diputados que estamos hablando esa horquilla la ley electoral si la aprobaron ustedes si se puede si ustedes dijeron que hasta 35 diputados se podía ahora ya no se puede ¿por qué? porque no están ustedes en el gobierno quizás no se puede por eso hay que ser coherente hay que ser coherente y no ilusionistas porque ustedes son muy ilusionistas y hay veces que uno se deja ver solo con dos diputados pero también le digo no me compare usted dos diputados con 6.000 despidos de profesores ahora bien lo que tenemos que tener claro es que lo que tenemos que hacer en los diferentes gobiernos de Castilla-La Mancha es blindar el estado del bienestar eso nos está hablando por parte de ustedes yo le pregunto queremos hacer una propuesta que es que los derechos sociales de los ciudadanos de Castilla-La Mancha no se esquilmen no se recorten como hizo la señora Cospedal porque eso lo sabe todo el mundo diga usted lo que diga además creo que lo hice muy convencida además lo hace hasta bien se lo digo de verdad lo digo con cariño pero no se lo cree nadie no se lo cree nadie entonces no se lo cree nadie como ha dicho el compañero Alejandro encantado encantado en más Carmen voy a terminar casi con una anécdota me alegro que me contestes porque tuve contigo una anécdota hace 6 años en Twitter y si quieres luego te la puedo hasta contar pero no nos salgamos tampoco del tema Santiago lo interesante Carmen vamos a ver nosotros gobernamos en Castilla-La Mancha 4 años el resto del tiempo ha gobernado siempre el Partido Socialista afortunadamente para el ciudadano bueno no perdona afortunadamente gobernó el Partido Popular y fuimos capaces de salvar la sanidad salvar la educación y salvar los servicios sociales porque si ustedes hubieran seguido gobernando esta región estaría en quiebra técnica como nosotros la encontramos salvamos perdona salvamos esa situación porque teníais miles de facturas sin pagar porque teníais un montón de cargos teníais delegados provinciales nosotros 5 vosotros 35 teníais directores generales nosotros 10 vosotros 33 teníais consejeros nosotros 7 vosotros 17 y así sucesivamente era una administración elefantiásica con montones de cargos de todo tipo de condición y no había dinero para pagar la sanidad para pagar la educación y para pagar los servicios sociales porque nos encontramos deudas de todo tipo de condición aquí había miles de empresas que estaban medio arruinadas porque les habíais dejado a deber 4.700 millones de euros que encontramos no solo de la deuda sino de facturas sin pagar fundamentalmente del tema sanitario perdona a pesar de toda la campaña que hicisteis ganó el partido popular las elecciones es que nosotros ganamos las elecciones no con mayoría absoluta pero ganamos las elecciones vosotros gobernasteis con el apoyo de Podemos y ahora los habéis metido en el gobierno porque ha dejado a la gane porque os interesaba desde el punto de vista presupuestario y no os ha importado nada gastar más en un vicepresidente que no sé qué hace gastar más en una consejera que no sé qué hace y en un montón de cargos que tampoco sé lo que están haciendo perdona déjame terminar que no sabemos lo que están haciendo lo que están haciendo en esta región nadie puede dar lecciones al partido popular y amarelores de cospedal de haber hecho la mejor gestión que se puede hacer y ahora tenéis cabreados a los profesores cabreados a los médicos y sanitarios porque están desesperados que ya no pueden más perdona cabreados pero si es que tenéis mil millones más si es que la mejora de la economía la mejora de la economía en España que tenemos dos millones de puestos de trabajo más ha permitido que al haber más ingresos se puedan transferir más dinero por impuestos a las comunidades autónomas y en este momento paje Rajoy le está pasando mil millones más que cuando gobernábamos nosotros es decir que tenéis un colchón para poder gastar enorme y no lo estáis haciendo en lo que más necesita esta región y ya digo a un señor que está esperando que le den una cama en el hospital Virgen de la Salud porque no se va a terminar el nuevo hospital en esta legislatura terminaremos nosotros en la siguiente no le digas que vas a subir el número de diputados porque es lo que quieres una cama se rumoreaba que había algún representante o alguna representante del Partido Popular que se dejaba ver por algún hospital de la región para intentar hacer alguna foto por algún pasillo y no pudo porque no había camas ni pacientes en los hospitales en los pasillos no tengo ni idea si estás hablando de mí yo tengo bastante idea me lo contaban si estás hablando de mí me alegro de que no hubiera esa situación si estás hablando de mí me alegro muchísimo que tenga espías que vayan vigilando cuando voy a la consulta médica espero que cuando vaya al médico cuando yo vaya al médico al hospital de la seguridad social de Talavera de la Reina nadie vaya a contar porque os gusta mucho contar asuntos privados que están protegidos por la ley de protección de datos que están protegidos por la ley de protección de datos que os gusta contar como ya pasó con un alcalde de un pueblo vuestro y una concejala que contaron algo de la historia clínica de una paciente oncológica muy grave que me llama la atención de la ley electoral que me quedó redactada que es que en la distribución hay un modelo matemático para distribuir en función de la población sí, pero dice que se reparte si no sabes lo que voy a decir no me puedes puntualizar Carmen porque tú me dices que es ecuánime y la ley dice que el reparto se hace en función de la población de derecho si tú me encuentras la población de derecho de una provincia de Castilla-La Mancha en algún documento oficial en alguna institución oficial te aceptaré que la ley es ecuánime no existe ese concepto no existe el concepto la distribución se hace en función de la población pero ¿qué población? ¿el padrón? hombre, claro no, no, el padrón o el censo electoral no hay otro no hay otro es que el censo electoral está hecho del padrón es que no se puede sacar de otra manera hombre, vamos que no en un padrón tú tienes inmigrantes votantes ecuatorianos que votan en las municipales pero en las autonómicas votan los que votan según la ley electoral luego estás hablando del censo si es que te das cuenta es que no hay manera de aclararlo el censo que se confiere para cada elección y entonces y entonces en ese censo electoral tú te olvidas al hacer la distribución de los votantes que residen en el extranjero y no los tienes en cuenta a la hora de hacer la población te digo que hay que cambiar hay que especificar hay que especificar yo os digo que la ley electoral es una ley justa es una ley ecuánime es una ley que tiene una mayor representación en todas las provincias en función del número de habitantes porque en aquel momento es decir estamos hablando de que Toledo triplica a Huenca y a Guadalajara ¿Cuál es el problema que hay? Carmen, en absoluto ¿Cuál es el problema que hay? Perdón un momento no tiene una mayor representación primero porque has encarecido el precio de un diputado en Toledo que está más que Huenca has encarecido el precio de un diputado Alejandro no veo consenso no veo consenso entre PP y PSOE y... No, no, pero esto no es consenso esto es un concepto elemental tú dices cuando tú dices haz el reparto de diputados por provincia y lo primero que dices población de derecho es un concepto interpretable como es un concepto interpretable es un concepto que permite trampa y que hay que aclarar legalmente será el censo electoral más el CERA censo electoral de residentes ausentes o será el padrón municipal o será el padrón municipal sin el censo de extranjeros vamos a dejar a Alejandro un momentito no, te lo digo porque hemos hecho el experimento y cambia no, te lo digo porque hemos hecho el experimento y cambia es decir, tú coge plantete una tarde y coge los datos de el censo electoral el censo electoral de residentes ausentes el padrón municipal y vete combinando las cifras y vas a ver como el reparto de... vamos a ver Javier Alejandro, perdón un momentito Carmen, sí que ha hecho alusión antes Carmen Río Lobos precisamente a la desprotección que tuvo Ciudadanos después de las últimas elecciones con casi 100.000 votos y eso hacía... Antonio, Carmen me extraña mucho que haya dicho Ciudadanos efectivamente lo ha dicho Antonio no, si lo ha dicho lo ha dicho como ha dicho también la palabra elefantiástica ¿cómo es Carmen? Sí, es el elefantiástica el elefantiástica lo único que podemos estar de acuerdo es en que es cierto que la administración pero no solo la autonómica cualquier administración donde vayamos estaba o están sobredimensionadas y que efectivamente eso es un coste ahora bien de ahí a lo que decía Carmen y por eso nos hemos encendido porque es un insulto a la inteligencia de los presentes y de los televidentes y hay que aclararlo bien los señores del partido Cospedal primero hicieron una ley electoral con más diputados por tanto ahí no estaban pensando en el ahorro como decía Santiago estarían pensando en el despilfarro después cuando los números no les salían bien bajaron el número de diputados para que los números les salieran pero hasta tal punto que si os dais cuenta los números que rompen el equilibrio es en los grandes feudos o en las provincias feudos del partido popular que esto no es casual en ningún momento o sea los números de diputados que desequilibran lo hacen en las provincias donde el partido popular tiene un mayor acogimiento es decir la ley electoral se hizo y la hizo la señora Cospedal a imagen y semejanza de asegurar su victoria electoral pero así de claro y así de contundente y no hay manera y ahora que dicen del ahorro bueno pues está el tema de cuando querían más diputados o sea que si nos encendemos es porque podemos discrepar ideológicamente pero claro que insulten la inteligencia de los presentes o de los televidentes es algo realmente para enfadarse y entrando al fondo del asunto que al final nos quedamos un poco en esta forma Ciudadanos está de acuerdo en que hay asuntos más importantes que el número de diputados y es como la reducción o sea como la eliminación de los aforamientos que nos parece algo fundamental y algo en lo que se tenía que haber empezado a luchar hace dos años estamos de acuerdo con asegurar el estado de bienestar y estamos de acuerdo en que se hagan una serie de reformas y que esas reformas se blinden y que se blinden estatutariamente un estatuto que solo hable de sillones no nos parece adecuado pero un estatuto que hable de cosas más importantes que los sillones como es son los aforamientos es la independencia judicial o es asegurar el bienestar de los ciudadanos o es entrar aunque luego lo hablaremos en los temas del agua ahí estamos de acuerdo y ahí aunque no tenemos representación pese a tener 92.000 votos en Castilla-La Mancha con lo cual muy democrática no era la ley electoral pues estaremos abiertos evidentemente al diálogo ¿Cómo vamos a poner en valor a Castilla-La Mancha? Porque estamos hablando aquí de datos muy concretos de números de diputados etcétera y al final yo digo Castilla-La Mancha que de verdad está en la cola de las comunidades de España es dramático yo por ejemplo el otro día vi un reportaje en el que se estaba comparando la esperanza de vida de distintas comunidades de España y resulta que aquí hay casi 7 años menos de vida de esperanza de vida que en Navarra o en el País Vasco y eso es un problema de gestión eso ha salido hace poco y hay inclusive porque lo vamos a revisar pero claro no no y dentro de Madrid y dentro de Madrid también hay diferencia entre el barrio de Salamanca y Usera o sea también esas cosas pasan pero me refiero tenemos que poner en valor Castilla-La Mancha no es tan difícil nosotros que antes comentaba Carmen comentabas que qué pinta un vicepresidente y una consejera pues estamos peleando por el bienestar de la gente y estamos intentando que ya de una vez salga esa ley que digamos ponga negro sobre blanco el plan Podemos porque es una forma de sacar a la gente del sufrimiento que está viviendo pues una de las cosas para poner en valor a Castilla-La Mancha creo que es que tengamos agua y en abundancia y que nos sobra que le sobra nada vamos a los pantanos de Castilla-La Mancha y con la mirada puesta en el tajo este río que nos lleva y que nos angustia el tajo seco o mejor dicho el tajo de espuma en Toledo en esta ciudad y de cloaca en Talavera de la Reina el lamentable estado de nuestro río no es de hoy y me temo que lo que seguirá lo seguirá siendo también en este año 2018 que acabamos de estrenar si no se hace algo y al lado está también la sequía se habla de un invierno cálido próximamente y vemos pantanos de cabecera en la región como desiertos con niveles nunca vistos este no es un problema en otras regiones de España aquí nunca nos podrán tachar tampoco de insolidarios al contrario los protagonistas del mayor escarnio a través de un trasvase ojo soy de los que también piensan que la tierra y el agua es de todos sí pero de todos no sólo de unos pocos o que esos pocos seamos los que pagamos siempre la factura del restaurante los ciudadanos de Toledo de Talavera de la región se siguen preguntando hasta cuándo pregunta que engloba también otras muchas hasta cuándo va a durar el trasvase y hasta cuándo una política beneficiaria para otra región y perjudicial sobre todo para la nuestra ahí dejo las valoraciones las preguntas las cuestiones Santívera de un asunto que nos preocupa muchísimo a los ciudadanos totalmente de acuerdo creo que no es lógicamente sostenible que por lo que es el propio trasvase vaya más agua que por el propio cauce en este caso del río llevamos años y años siendo esquilmados creo que es la barbarie hídrica natural más grande que se está cometiendo en España que todas las comunidades han resuelto más o menos sus problemas y es que es muy triste que no podamos disponer de nuestro propio agua no somos insolidarios si nosotros no nos llegamos a dar agua para beber el agua que sea absolutamente necesario pero hay manifestaciones como por ejemplo de la diputación de Alicante me parece que todavía no hemos escuchado a los representantes del Partido Popular no sé si ahora el señor Río Lobos dirá algo y se solidarizará ya por fin con Castilla-La Mancha porque la señora Cospedal tampoco está diciendo mucho es decir nos vemos absolutamente solos esos 400 hectómetros cúbricos que deberían estar garantizados no se ven por ningún lado hoy un compañero diputado regional en las cortes de Castilla-La Mancha ha enseñado unas fotos de los pantanos con una sequía abismal es decir la propia confederación hidrográfica del Tajo reconoce la precaria situación del río a su paso como bien decías Jesús por Toledo y Talavera cada dos por tres tenemos que soportar cuando se levantan los toledanos con espumarajos en el río el desarrollo de nuestra región el sector agroalimentario depende del agua necesitamos tener agua yo creo que ya de una vez creo que el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular debe decir claramente en este caso también al Levante que no pueden no pueden basar su futuro con el agua que está en miles de kilómetros yo estaría muy intranquilo estaría muy intranquilo Antonio González Jerez si es noticia el Tajo todos los días en tu periódico es que eso es preocupante y no noticias positivas precisamente efectivamente yo no recuerdo cuando fue la última noticia positiva no sé si ha existido así que a los últimos pero muchas sí que hay a los últimos pero es una cuestión que no ni sube ni baja el aforo del río es una cuestión más bien estética entiendo yo ¿no? no yo creo que este asunto yo creo que es una cuestión que ya no supera es decir no se puede solucionar este problema desde Castilla a la Mancha es un plan nacional si es que no hay otra historia cuando tú decías anteriormente que el agua es de todo y todo sí pues habrá que tener un plan que permita yo recuerdo cuando se aprobó el plan de la Junta de donde hay a donde no hay donde sobra o donde se tira al mar efectivamente es que es algo natural lo que pasa es que por desgracia en las últimas décadas el tema del agua se ha tomado también por parte de gobiernos autonómicos como una moneda de batalla y en este sentido yo creo que eso es bastante negativo pero si seguimos sin ver que esto es una cuestión nacional pues no lo vamos a solucionar nunca esta semana pasada hubo una reunión en el Ministerio de Agricultura pues para ir avanzando en este asunto aunque me parece que se ha avanzado poco pero yo creo que es una cuestión que todas las comunidades autónomas tienen que ser conscientes de que es un problema que afecta a todos las desaladoras que es una cuestión que está ahí encima de la mesa pues yo creo que que hay que optimizar ese recurso me parece que es algo muy interesante sé que es costoso en este momento pero seguramente con la investigación se puede se puede acriatar el precio y la rentabilidad de esas infraestructuras porque si no lo hacemos así o sea Castilla-La Mancha no puede solucionar por sí misma el problema del agua tiene que ser algo en el que todos los españoles estemos de acuerdo y si no lo entendemos no lo solucionaremos nunca seguiremos hablando del agua enseguida vamos a hacer una pausa precisamente para beber agua lo que no podremos hacer Antonio ni tú ni yo será yo sí que lo hice en Talavera bañarnos en el Tajo y la gente de Toledo también los más viejos del lugar lo saben tú también Carmen también yo tengo la foto con mis padres bañándome en el Tajo de Talavera que era un auténtico primor y usted lo sabe las playas los arenales los sifones y las playas de aquí de Toledo ¿cómo se llama la playa más conocida? de Sazón la playa de Sazón allí era la playa de los sifones y aquí es de Sazón tomamos un poquito de agua en el Braserillo seguimos hablando del Tajo continuamos en el Braserillo hablando del Tajo nos preocupa mucho es el río que nos lleva el río de la vida el río que daba vida el río de la Ribera de Talavera el río de la Vega de Talavera el río la imagen de Toledo siempre presente con el padre Tajo y bueno hay debates encendidos ya decía Santi Vera el PP no ha hecho nada Carmen la política hidrológica yo tengo que decirle Santiago que no tiene razón pero en cualquier caso yo creo que lo importante sería que en este momento de sequía y ya para toda la vida se hiciera un gran pacto del agua con todas las fuerzas políticas con el Partido Popular el Partido Socialista con Ciudadanos y con todos los partidos que quieran sumarse porque realmente hay que encontrar una solución hay que encontrar una solución definitiva ¿por qué? porque nosotros si recordáis aprobamos un plan hidrológico nacional que costó mucho esfuerzo consensuarlo que consiguió el 90% de los votos en el Consejo Nacional del Agua y que realmente era un buen plan hidrológico y al día siguiente de llegar Zapatero al gobierno lo primero que hizo fue derogarlo y yo no son palabras mías yo recuerdo perfectamente y Antonio que en aquel momento ya estaba de jefe de ABC lo sabe Bono en las cortes de Castilla-La Mancha dijo que era un plan nacional excepcional que ponía una raya en la cabecera de los embalses de 260 hectómetros cúbicos y que eso era muy bueno para Castilla-La Mancha la verdad es que Zapatero lo tumbó y digo porque era bueno para Castilla-La Mancha porque todos teníamos claro que iba a levantar la hipoteca del trasvase sobre Castilla-La Mancha ¿por qué razón? porque del Ebro sobran 1800 hectómetros cúbicos cuando llueve mucho y más de 1000 cuando no llueve que van y se tiran directamente al mar por el delta del Ebro y el Tajo en la mejor de las condiciones cuando ha llovido a raudales y está todo el agua llena y todos los embalses llenos del Tajo podemos trasvasar no llega a los 150 hectómetros cúbicos fijaros la diferencia de caudales pero en aquel momento perdona déjame terminar déjame terminar y en este momento en este momento vosotros habéis hecho muchísima demagogia con el agua la habéis utilizado desde el punto de vista electoral siempre los agricultores creo que no van a estar muy de acuerdo contigo no es el camino déjame terminar es que no es el camino es que el Partido Popular que ha hecho cero demagogia en los cuatro años de gobierno ha conseguido que la raya que era según Bono maravillosa de 260 ahora sea de 400 y por ejemplo el caudal ecológico del río que jamás se planteó para Talavera de la Reina y yo he visto en años 94, 95 y determinados años el río Tajo que tiene más de un kilómetro y tú lo sabes de ancho en la zona más ancha de Talavera de la Reina seco cuando te digo seco es pozatas llenas de peces muertos porque no había agua en el río Tajo porque se secó porque una sequía brutal ¿entiendes? entonces lo que está claro es que hay que encontrar una solución y nosotros siempre hemos defendido que el agua prioritariamente tiene que ser para la cuenca precedente prioritariamente para Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos si es nuestra si es de nuestros ríos y luego si sobra pues bueno para beber y tal se puede pasar a otras comunidades autónomas pero escucha un segundito la situación en este momento lo que nos está mostrando en la sequía lo que nos está mostrando es que cada vez hay menos agua y que al final toda el agua que hay en Castilla-La Mancha más trasvases Carmen más trasvases es sin problema pero si es que no va a haber agua si es que no va a haber agua si es que no va a haber agua entonces ¿qué es lo que hay que hacer? yo te digo hay que hacer un gran pacto un gran pacto nacional sobre ese tema entonces las cuencas que verdaderamente tienen agua y les sobran que no son que no es Castilla-La Mancha por eso te quiero decir serán las que tengan que ser generosas entonces insisto ¿por qué el consejo de ministros sigue haciendo un trasvase detrás de otro que tenemos que recurrir desde el gobierno de Castilla-La Mancha? yo digo perfectamente que no se está trasvasando porque no hay agua porque ya hemos llegado a la línea máxima de trasvase no se está trasvasando nada en los últimos meses que no 30 y tantos trasvases recorridos perdona perdona el último trasvase que hubo creo recordar que era de unos derechos de regadío que había vendido alguien vinculado al Partido Socialista creo recordar que en Albacete yo creo que se parlo por alusiones siempre por favor yo lo que me bienvenido bienvenido a la necesidad del pacto es decir hubo un pacto hidrológico nacional estoy de acuerdo y el gobierno de Zapatero cortó el tema porque el Ebro hubo un pacto con un plan porque el Ebro la Virgen del Pilar era de Zaragoza y el Ebro no se trasvasaba de acuerdo a partir de ahí hubo un pacto regional hubo un pacto regional muy importante que se llamó reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha votado unánimemente por el Parlamento Regional que blindaba en cierto modo el agua en la cabecera del Tajo no una cuestión hipotérica lo blindaba estatutariamente y que Barreda retiró en el Congreso de los Diputados déjame terminar si te lo voy a contar si te voy a contar lo que pasó es decir que había ese pacto que fue llevado al Parlamento Nacional que fue defendido por Leandro Esteban fue defendido por Barreda fue defendido por el portavoz del Partido Socialista y yo estaba allí como periodista y a los 10 minutos de escuchar la intervención del portavoz nacional del Partido Popular que era el que luego fue presidente de la Diputación de Toledo del Partido Popular Arturo García Tizón supimos que el estatuto no iba a ser aprobado se dinamitó ese acuerdo y efectivamente Barreda si me vas a quitar todo el tema del agua por política nacional retiro el estatuto el estatuto lo retiró Barreda cuando no hubo acuerdo porque además el Partido Popular hizo ahí lo que también hizo con el estatuto catalán que se le reprocha volviendo el tema es decir que en algunas comunidades considera constitucional lo que en otras comunidades no considera constitucional y lo que Castilla la mancha blindaba en los tribunales no no pero bueno lo que es constitucional no lo dicen los tribunales no lo dice el Partido Popular pero si políticamente te impones luego ese pacto que yo creo que hay que reconstruirlo alguien se imagina al presidente de un pacto nacional pero yo primero con todas las fuerzas políticas tú no puedes hacer un pacto nacional en igualdad de condiciones con otras comunidades si no hay unanimidad en la defensa de los intereses de Castilla la Mancha que esto no es política alguien se imagina yo no estaba ese día en el Congreso de los Diputados pero me lo han contado y sé positivamente que fueron otras las razones perdóname un momentito Alejandro Ruiz de Peña perdóname solo quiero levantar una pregunta ¿alguien se imagina al presidente de la comunidad valenciana al presidente de la comunidad murciana defendiendo un memorándum como el que Castilla la Mancha elaboró y defendió? creo que es una cosa de todos ¿alguien se lo imagina? creo que es una cosa de todos sinceramente creo que el tajo es una cuestión una cuestión ciudadana y hablando de ciudadanos me gustaría saber para no entrar más en lo que Antonio está conmigo nos leemos muy bien en el pensamiento estamos politizando algo necesario que es una fuente de vida de trabajo de economía que es el río pero a mí me gustaría saber cómo navegaría cómo defendería cuál es el planteamiento dentro del programa de ciudadanos con el tajo en perspectiva pues mira nosotros siempre hemos defendido la obligación en la situación actual del país de pactos de estado lo hemos defendido con la educación lo hemos defendido con la sanidad y lo defendemos con el agua claro a mí se me hace muy gracioso escuchar al partido popular hablar ahora de pactos de estado cuando no lo han hecho antes cuando un gobierno con mayoría absoluta como el del señor Rajoy no tuvo narices por no decir otra cosa de intervenir sobre el agua o de intervenir sobre el agua de Aragón que ahora estén hablando de pactos de estado también hemos preguntado muchas veces al partido socialista dónde va el dinero dónde va el dinero que se cede por el agua en Castilla-La Mancha porque eso es yo no sé si algunos de vosotros lo sabéis pero es uno de los grandes misterios de la humanidad entonces sí que es cierto que tenemos que hacer un pacto de estado por el agua es cierto que no podemos crear fronteras en la naturaleza donde no las hay y fronteras políticas ni ideológicas donde no las hay pero no sólo por el agua tenemos que hablar de cuáles son las soluciones es decir no podemos empobrecer a una zona ojo yo soy de Guadalajara y soy de un pueblo que se llama Enche que está a escasos kilómetros de los pantanos de Guadalajara o sea que os puedo contar os puedo contar cuál es la situación de llorar literalmente de llorar cuando uno ve cómo están los pantanos de esa zona en Guadalajara pero no podemos empobrecer a una zona y generar un éxodo masivo en una zona en una zona que tenía clubs náuticos que tenía paseo marítimo o sea que es que era una cosa increíble para enriquecer otra y encima perdiendo un montón de dinero por el camino sí que podía haber hecho la junta de comunidades gobernada por quien gobernara es inyectar dinero en una zona empobrecida es decir el tema del agua se movía por unos cauces pero bueno si sabemos que hemos empobrecido una zona y nos está viniendo dinero por ese agua que estamos cediendo hombre lo ideal sería inyectar dinero en esas zonas y eso lo podía haber hecho el gobierno de la junta en cualquier momento y es verdad como decía Antonio que debemos dedicar más recorrido y más recursos a la investigación y a una protección real del medio ambiente porque nos vamos a un cambio climático pese a que Trump dice que no a un cambio climático más que evidente y todavía aquí nadie ha movido ficha realmente por el medio ambiente entonces hay una serie de cuestiones que son muy importantes que son relevantes y que no son tan sencillas como el trasvase nosotros sí que es cierto que mantenemos con esto termino una voz unitaria tanto en Castilla-La Mancha como en Murcia como en Zaragoza como donde sea sobre la importancia del agua como bien de todos y de un pacto nacional sí que nos hubiera gustado que el Partido Popular de Valencia como bien adelantaba hubiera tenido otro discurso o el Partido Popular de Murcia hubiera tenido otro discurso ¿Cuál es la solución medioambiental económica que plantea Podemos para el Tajo? Ahora mismo te lo explico precisamente lo que quería poner en la mesa eran una serie de datos que he sacado de Solsequía que es una plataforma que tiene una idea excelente que ha hecho un sequiómetro y quería comentaros y ahora contesto a tu pregunta que es curioso porque de todas las comunidades resulta que Murcia tiene un 17% digamos de capacidad de embalse Castilla-La Mancha un 18% y La Reja un 13% es decir nosotros ocupamos la medalla de bronce en ese podio en ese podio de las comunidades con menos agua embalsada pero es que figuraos una cosa a nivel de Castilla-La Mancha Guadalajara Ciudad Real y Albacete están en situación de emergencia Toledo en alerta y Cuenca en prealerta es decir la situación es grave muy grave y contestando a tu pregunta nosotros ah una cosa antes de que se me olvide los pantanos de la cabecera del Tajo acumulan al día de hoy los datos son de esta semana pasada 233 hectómetros cúbicos la mitad que hace un año de los que 150 hectómetros cúbicos han sido aguas trasvasadas o sea estamos ante un problema muy serio con lo que decías Carmen del pacto nacional del agua sí pero que tiene que ser equitativo si ese pacto se da lo que tiene que ser efectivamente hay que ver eso que tú comentabas cómo se hace porque claro realmente estamos en una situación de inferioridad y a lo que tú me preguntabas las cortes contemplan instar al congreso entre otras cosas a potenciar la desalación la desalación de las aguas porque de esa manera si eso lo hacen en las zonas del litoral no tendrían que recurrir a ellos nos trabasan a nosotros podría ser pero lo curioso del caso es que el año pasado se dejó fuera del decreto de sequía a las cuencas del Guadiana y del Tajo algo que nos parece también incomprensible y por último lo que quería comentar solamente es que Cospedal tu compañera Cospedal Carmen paralizó la construcción de 57 depuradoras en esta legislatura se han arreglado 34 y hay 19 en desarrollo pero paralizó esa cantidad de 157 depuradoras o sea es decir que hay contradicción en lo que comentas y que igual pues no es completamente distinto es decir nosotros vamos a ver nosotros gobernamos la legislatura pasada a nivel nacional y gobernábamos también en Castilla-La Mancha y han comentado tanto creo que ha sido los dos Alejandro y Santiago que no habíamos hecho nada no es verdad vamos a ver había un compromiso no no perdón había un compromiso por la Unión Europea de que los planes vamos a ver el plan ideológico nacional era un del 2000 que se aprobó en la legislatura del 2000-2004 estaba formado por los planes de cada una de las cuencas hidrográficas de España que se habían ido haciendo los años anteriores había un compromiso obligatorio por las directivas europeas de que esos planes ideológicos de cuenca se revisaran y estuvieran todos terminados en el 2009 cuando el Partido Popular llega al gobierno en el 2011 han pasado dos años y no se ha hecho nada cero por parte del gobierno zapatero y el gobierno de España del Partido Popular la legislatura pasada se dedicó los cuatro años a actualizar y a aprobar todos los planes ideológicos de cuenca que obligaba a la Unión Europea entre los cuales se contemplaban todo lo que hay que hacer en cada una de las cuencas y ahora en esta legislatura a pesar de que ha sido una legislatura complicada porque la legislatura pasada en realidad duró seis meses siete meses no llegó a un año esta llevamos apenas un año y llevamos hablando con los partidos políticos y yo te digo una cosa Santiago que sepas que el Partido Socialista está en la línea de hacer un gran pacto por el agua y por lo que acabo de escuchar Ciudadanos también luego pongámonos de acuerdo y tú crees que el Partido Popular no quiere el máximo de agua posible para Castilla-La Mancha pues hombre si es que somos castillanos manchegos es que no queremos la oportunidad de oro no lo quiere Carmen hablabas hablabas 30 segundos por favor 30 segundos hablabas de política europea y yo te hablo solo no te hablo solo de política europea sino también te hablo de tu ciudad titula ABC revolcón a la política hidrológica hidrológica de mencial llama los eurodiputados los eurodiputados que estuvieron en Talavera tu ciudad dijeron que debe cambiarse completamente el modelo de gestión de los recursos hídricos en España el año pasado un informe del europarlamento un eurodiputado popular entonces Carmen lo que no se puede hacer es mentir tanto y mentir tanto sobre el agua fíjate incluso el agua lo importante que es Carmen que el propio cementerio nuclear que Cospedal dejó de regalo a Castilla-La Mancha no puede salir adelante porque lo dejó de regalo porque lo dejaba el 19 de junio cuando ya pasaron las elecciones y sabía que no iba a gobernar aprueba que se haga el cementerio nuclear en Villar de Cañas y sabe si voy terminando porque no se puede hacer entre otras cosas y porque vulnera la ley urbanística porque no se asegura que haya agua completamente fíjate lo que tenemos el tribunal superior justicia agradezco a Santiago que haya introducido este tema porque el tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha como bien ha dicho ha desestimado también el recurso del ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución de la junta de comunidades que declaraba nulo el POM el plan de ordenación municipal de esta localidad conquense y que en 2015 fue aprobado por el gobierno de Cospedal es decir que ahora el tribunal fulmina y es el último tema que vamos a tratar y tenemos solo 8 minutos fulmina este plan urbanístico que iba perdón a posibilitar el ATC de Villar de Cañas el controvertido almacén de residuos nucleares que se planteaba instalar no sé si a lo que te quieres referir ya adelantado también es que la justicia por tanto aparte de que tumba este proyecto de momento ya que déjame que termine mi enunciado ya que cabe recurso de casación y si leemos las valoraciones encontramos también de todo nos interesa aquí en el Brasilillo la de nuestros contertulios y quiero empezar por Antonio para no abrir fuego directamente con los dos partidos enfrentados con este asunto que es Villar de Cañas el agua vamos mal si no se no nos vamos a los políticos de esta región de momento no se van a poner de acuerdo es una desgracia el tema de Villar de Cañas es una cuestión digamos la vía judicial todavía está activa porque cabe un recurso y además no hay que olvidar que es un proyecto nacional también es decir que hay una comunidad autónoma que digamos que está encima pero también es un proyecto nacional estamos hablando no de una cuestión regional insisto sino de la iniciativa del gobierno central de España que entiende que en esa zona hay que eliminar los residuos porque los residuos en algún sitio si están ahí en algún sitio hay que meterlo y yo creo que están mejor en un sitio adecuado que no de cualquier manera yo imagino que también que el gobierno central pues actuará de la manera que entienda oportuna porque es un proyecto insisto nacional se ha gastado mucho dinero hay ya hay que tenerlo en cuenta desconozco ese dato pero yo creo que sería interesante saber el 700 millones de euros se han gastado ya en el cementerio nuclear y todavía no está definitivamente aceptado por los juzgados imagínate yo insisto que los residuos hay que eliminarlos creo que está bien de acuerdo conmigo y de la mejor manera y nos hemos gastado 700 millones de euros en el proyecto en fin yo creo que al espectador que no esté escuchando no va a entender muy bien hay que eliminarlos hay que almacenarlos bueno es un almacén de residuos ATC Javier hay que almacenarlos para eliminarlos no 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 el almacenamiento de los residuos para que los países lo hacen porque tiene interés militar el uranio enriquecido y la posibilidad porque tú lo metes en un cohete lo mandas al espacio y no tienes ningún problema con los residuos y si quisieras eliminarlo los podrías eliminar no nos hemos dado cuenta de eso que lo podemos mandar al espacio a lo mejor más barato incluso es que vale muchísimo dinero el uranio enriquecido Carmen para el Partido Popular porque leemos titulares sobre este asunto de Villar de Cañas y si leemos algunos medios de comunicación tildan de victoria para la parte de la Junta de Comunidades que ha sido la que ha hecho el recurso a otros medios tildan de para palo para el Partido Popular vamos a ver el gobierno está desarrollando este proyecto porque entiende que es un proyecto de interés público y hay que resolver el tema de los residuos en un almacén temporal centralizado esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha como tú muy bien has dicho al final que pensé que no lo ibas a decir cabe recurso de casación ante el Supremo y lógicamente se va a hacer entonces hasta que no estén los tribunales no hayan decidido definitivamente qué es lo que ocurre el proyecto va a continuar porque es un proyecto de interés público y de interés nacional para todo el país nosotros pensamos que es bueno para el pueblo donde se instala es bueno para toda la comarca y es bueno para la provincia de Cuenca y por extensión para todo Castilla-La Mancha y creemos que al ser un proyecto de interés público y es mejor y yo coincido en esto plenamente con Antonio los residuos ahora en este momento una parte los mandamos a Francia y otra parte están almacenados en cada una de las centrales nucleares siempre será pero eso se agota no, no, no para Podemos entonces y nosotros no podemos tirar las campanas a árbol con el de los temas energéticos con la situación que estamos teniendo en este momento de sequía dos minutos Podemos lo que le parece bueno pero para Podemos lo que decía lo de aquella frase tal, aquella chapita de nuclear no gracias todavía seguimos en eso ¿no? Sí, sí, yo desde luego un día voy a vivir si nuclear no gracias cementerio mucho menos no, evidentemente el asunto es la Junta tenía razón pero el gobierno del Partido Popular Carmen, lo siento insiste en castigar a Villar de Cañas mira, el ministro de Justicia habéis leído las declaraciones de ayer un ministro de Justicia que no respeta la decisión el ministro de Justicia que dice que independientemente de lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia la Mancha el ministro de Justicia que además es diputado por Cuenca no se nos olvide Rafael Catalá ha dicho exactamente que el gobierno seguirá trabajando para que la TC sea una realidad y lo dicen sí, sí, perfecto pero es que si me permites carmen terminar por una vez solo te pido una vez es que yo estoy hoy castigado aquí entonces si está más comedido hoy soy muy comedido cuando viene Carmen me tengo tal miedo no, no, no es miedo una consideración absolutamente indescriptible el pont de Villar de Cañas se aprobó el 19 de junio de 2015 estaba cospedal entonces en funciones y se aprobó en contra de los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la inexistencia de recursos hídricos es decir que habéis empezado ya mal vosotros digo como partido y la Junta además declaró esta zona de especial protección para las aves eso que se llama cepa aunque dicha declaración está suspendida cautelarmente pero eso posiblemente tenga que ver para negar en ese recurso de casación que tú decías nosotros evidentemente entendemos que hay que claro que buscar una solución a que planteaba hace un momento el compañero y colega pues tiene bueno es atractiva poderla lanzar a otros mundos porque a ver quién demonios quiere tener un cementerio nuclear en la casa de uno quiero tú quieres uno en tu casa si se me permite el hospital el hospital quiere tenerlo pero a ver su casa te digo quién lo quiere tener el alcalde de Villar de Cañas y ahora te voy con las declaraciones en cuanto a la posición de Ciudadanos ya que estamos posicionándonos una posición meramente técnica este es un tema tan grave y tan importante que tendremos que estar a lo que digan los técnicos porque es cierto que en algún sitio hay que meter en algún sitio hay que meter el residuo y habrá que estar a lo que digan efectivamente gente que sabe mucho más que los políticos de estos asuntos lo que no vamos a hacer lo mismo que hizo el PP que es ignorar informes técnicos pero a mí me parece muy grave son graves las declaraciones del señor Catalan pero a mí me parecen muy graves las declaraciones del alcalde Villar de Cañas del Partido Popular casualmente también que dice si dicen que no puede estar a dos kilómetros pues a dos y medio me da igual el ATC se puede hacer a 500 metros del pueblo porque no hay ninguna actividad molesta es como una granja de cerdos u ovejas esto puede ser interesante hasta jocoso pero me parece me parece muy grave estas declaraciones del alcalde de Villar de Cañas que dice mucha gente ya había adquirido terreno para cuando se construyera el ATC poder hacer hoteles y restaurantes yo ya tenía mi parcela para hacer una residencia de ancianos en fin se crean ilusiones que luego te quitan haremos otro POM y ya está y hasta entonces seguiremos como estamos controvertido tema el asunto de Villar de Cañas ¿qué es lo que te parece más de lo que digas? hombre me parece que un alcalde que un alcalde que un alcalde que se dedica a comprar terreno que un alcalde que se dedica pero que no es el alcalde no, no, no que está hablando vamos a ver no, que este es el alcalde que ya ha comprado su parcela para hacer su residencia no, no, no no, no no sabes la información pero bueno Alejandro por favor Carmen os pido que me escuchéis os pido que me escuchéis no tenemos tiempo para más evidentemente estáis hablando de energía ¿para qué andaros con energía? si este bracerillo que tenemos aquí en medio es el que da más calor este bracerillo virtual que cada martes aparece en Teletoledo es la auténtica energía renovable Carmen el picón el brasero de picón y sobre todo con gente con leña desde el punto de vista más cariñoso lo digo como Alejandro y con Carmen y con el propio Iñaki bueno posiblemente este bracerillo este bracerillo va a lucir muchísimo solo quería comentar muy breve por favor pero terminamos ya porque tú llegas hoy y yo prácticamente ya vendé bastante menos porque tengo que hacer otras cosas y vendrán otros compañeros después de dos años ya aquí también hombre me habías caído simpático me habías caído simpático y me sigue caído simpático pero también te espero aquí pero si nos veremos pero a menos Javier Ceprún muchas gracias por favor 10 segundos el ATC tenía un presupuesto de 900 a 1000 a 1000 millones de euros por el suelo no es el indicado empeñarse en que el suelo tiene que soportar lo que no puede soportar porque el consejo de seguridad nuclear no eso le va a costar 200 millones más a los contribuyentes hemos tirado 700 millones por adelantado por empecinarnos y alguien tendrá que dar explicaciones Semprún, Vera, Errazkin Antonio González Jerez lo voy a dejar a la dama al final por supuesto Alejandro Ruiz Carmen Río Lobos muchas gracias ha sido un placer debatir con todos ustedes Terrerles ahí al otro lado es una noche muy fría la que tenemos en todos los puntos donde están viendo Teletoledo pero les aseguro que en este plato de esta televisión local hace bastante calor el próximo martes a partir de las 10 de la noche debatiremos con nuevos temas nuevos contertulios pero siempre con mucha pasión gracias vamos a ver vamos a ver